Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free Y hoy estamos jugando al... Cruzaver Kings 2 Este es el episodio número 11 ya Y después de nuestro primer banquete Vamos a ver si podemos organizar el segundo ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar nuestra opinión Y la gente realmente lo tiene un poquito difícil Porque no sé por qué Les caigo mal, les caigo mal ¿Por qué? Vamos a mirarlo, ahora que lo decís Este, le caigo mal, ¿por qué? Por el puesto feudal grande, menos 20 Autoridad del corona, media, menos 10 Y desea el título del reino de Antoria, menos 20 Y ambicioso, menos 50, venga Ambicioso también Bueno, el problema es que son... Todos ambiciosos por aquí, fanáticos, menos 50 Pero ¿qué pasa? Mientras en el palacio imperial Estás disfrutando de una tardía cena en el gran palacio de Constantinopla Cantando varios... No, catando, perdón Cantando no, catando Varios nuevos vinos traídos de las provincias Cuando se oye una explosión en la lejanía Las ventanas se hacen añicos Y el candelabro empieza a balancearse Cuando la onda expansiva Golpea el gran palacio Un segundo después Regueros de polvo caen desde el techo Y para consternación para él Se posa en tu vaso de vino Te apresuras a salir a un balcón Con vistas a la ciudad Y ves un intenso fuego quedando En un almacén del muelle Las aguas que rodean el cuerno de oro También están ardiendo Y el fuego ya se ha propagado Varios barcos de la concurrida en Senada Mientras las tripulaciones abandonan los barcos La zona del puerto queda sacudida Por una ráfaga de pequeñas explosiones Que provienen del almacén en llamas Esto debe ser investigado O olvidas todo lo ocurrido No, esto debe ser investigado ¡Vamos a enviar a ella al CSI! ¡Venga! ¡Investígame! ¿Por qué ha habido una explosión? Vale, va, va Hoy va a tratar el episodio de leer Al día siguiente Después de que el fuego fuera finalmente apagado Inspecciona las ruinas del almacén Con tu guardia personal Tus asesores te explican que este almacén Albarcaba el principal arsenal de fuego líquido O fuego griego Tal y como es conocido más allá del imperio Este líquido de combustión lenta Y que puede mantener el agua en llamas Se ha entregado de forma Se ha entregado Bueno, de forma segura a Constantinopla Durante más de una serie Sin embargo, el daño causado al almacén Y a la zona del puerto Es la menor de tus preocupaciones No queda rastro de la fórmula Una fórmula celosamente guardada Como secreto De este estado bizantino Desde el siglo VII Ni de los alquimistas Que estaban trabajando en el almacén Sin ello, si se la fórmula Tu suministro de fuego líquido Se ha cortado Esto es un desastre Nos quedamos en fuego líquido Algo muy importante Era muy bueno Era petróleo Que lo quemaban Lo echaban al agua O a los barcos Claro, y este agua Era casi imposible de apagar Y quemaba Todo, todo, todo Todo lo que había alrededor Bueno, es una historia Bastante interesante Y lo cual Supongo que nos perjudica bastante No lo sé Nunca me había pasado Y nada Seguimos por aquí Me dirijo a usted Con unas horribles noticias El cual Que ingenio intentó asesinarme Para asegurarse Que no descubría su complot De matar al príncipe Constantinos Del imperio bizantino Puesto muy de nuevo Maestro de espías Alcalde El complot Es descubierto Vale En clica Pues encarcelar Es mi esposa Vale Si le doy a encarcelar 135% de probabilidad de éxito Si fallamos Podría declararnos la guerra O ir a otra corte Enviar Vale La hemos encarcelado Quería matar A A quien A mi heredero Es algo peligroso En estos momentos Vale Excelente Pero ahora Si que voy a hacer Aquí en en clica Voy a intentar Matarla Vale Y vamos a ver Cuanta gente Bueno Va a haber mucha gente Que me va a apoyar Eso lo tengo Muy claro Matar a mi mujer Bueno Toda la gente quiere ¿Por qué? No lo sé Mi señor Me complace informar Vale La medida para usted No ha sido convertida A la fe ortodoxo Vale Perfecto Lo vamos a dejar ahí Un poquitín Para que Bueno Que manía Con los frotes Este también Enviar Vamos a ver Este también Enviar Vale Un plan interesante Vale Uno que me apoya Otro que me apoya Me apoya Dios mío No sé ni hablar Vamos a ver Seguimos Esto es interesante Porque Después me puede casar Con alguien interesante Y Y que Se convierta En aliado mío Eso es un punto Y segundo Que me maten A mi heredero Puede ser muy peligroso Porque el siguiente heredero Puede ser muy malo Y puede traer los problemas Vale La paz Sea contigo Un plan interesante Creo que apoyaré El plan Vale Otro que lo apoya Otro que lo apoya Vale Este también Otro que lo apoya Vale Enviar Vale Una gran caravana De mercaderes De tierras lejanas Ha llegado A las puertas De tu fortaleza Su líder Un hombre jovial De gran corpulencia Te suplica En un acento extraño Que les conceda refugio Para resguardarse De las inclemencias De la noche Vale Le dejamos entrar Si por qué no Siempre Llevarse bien con la gente Siempre es bueno Cuando cae la noche El gordo comerciante Se sienta junto al fuego Y os obsequia a ti Y al resto de la corte Con historias de sus viajes Su apetito Parece inchaceable Pero como no quieres Quedar mal Ordenas a tus serpientes Que le sirvan Otra ración Bueno También es muy interesante Saber Bueno A ver si me dejan Hacer hoy algo Si Vale Apoya mi plan Todo el mundo A de Ay Hoy mi garganta Se va a secar Hablando Y leyendo Amanece Y la caravana Se prepara Para seguir adelante El comerciante Insiste en dejarte Un regalo Como agradecimiento Por tu gran hospitalidad Grita Una espueta orden En un idioma extranjero Y se presenta Un joven Un eunuco Le servirá bien Dice el comerciante Su realtat A ti Su nuevo maestro Será Irreprochable A ver Un nombre De nombre Soliman Se presenta A la corte De tal Vale Acepto esos regalos ¿Por qué no? Si Apoya mi plan Vale Enviar ¿Quién más? No No te voy a dar dinero Porque hay mucha gente Que lo apoya Vale Otro que A la Z Otro que la acepta Este que También A ver si la Z A la Z A la Z Pronto Vamos a ver Más que Pulse Si que uno de mis Perezosos Cortesanos Es más capaz De lo que cree Quiero animarle A ser más ambicioso Creo que tiene un gran potencial Es por el bien de ambos Otro que apoya Plan Mis sutiles Modos de animar A Sebastiano Demostra su verdadero potencial Le han hecho Han hecho maravillas Es como si hubiese dado Cuento de lo divertido Que es ser ambicioso Vale Bueno Quedan dos Nada más Bueno Aquí voy a invitar A toda la corte A que maten a mi esposa ¿No? Si Otro que apoya Mi plan Como no Bueno Obispo Samuel Me complace Mi cómplice Me informa Que es nuestro Hombre Que ya está Dentro de la prisión Donde se encuentra Basele Proquia Prepara Un intento De fuga En el que Uno de los prisioneros Morirá A causa de un Lágico y fatal Accidente Nadie sospechará De nosotros Venga Bien Claro Claro Que se quiere escapar Si piensa Que la voy a matar Pues se escapa Y yo la mato Vale Otro que apoya El plan El plan Más gente Claro Como somos pocos Vasallos ¿Sabes? Todo el mundo Quiere matar a mi esposa Vale Otro que También acepta En serio Todo el mundo Quiere matar a mi esposa Creo que Nadie La quería Básicamente Vale Más que apoyan El plan 234 Venga Vale Y aún no la he matado Cuidado Mucha gente la apoya Pero nadie la mata Otro que la apoya Antes Si está Con la Con la mano en verde Lo aceptan Sin ningún problema Y si está En amarillo Ya sabes Que dando Un pequeño Obsequio De dinero Aceptan Sin ningún problema Vale Enviar Más Cuanto más Tanto por ciento Sea esto De elevado Más rápido Se ejecutará El asesinato Que yo por mi Matarla ya Por favor Vale La edad de 35 Incas murió En un accidente Sospechoso Uy que pena Vale El imperio bizantino Ha tenido el éxito Con el complot De hacer Que Basilea Eudoquia Del imperio bizantino Muera Vale Perfecto Vale Buenas noticias Ya lo sé Es que ha muerto Me tengo que casar Y ahora con quien me caso Vale Por rank Duquesa de Moldavia Duquesa Cortesano Duquesa Debe ser alguien Ortodoxo Dioclea No Vamos a ver Alguien interesante Ortodoxo Ortodoxo La princesa De Abyssinia Etíope Ah si Por que no Venga Con ella Más 10 Perfecto Vamos a ver Ortodoxo No era Ortodoxo Ay dios Me acabo de dar cuenta Ortodoxo Es así Bueno La matamos También Por que no Llega y la mato Por que Porque soy así Vamos a ver Al de los más excelentes Basileos Tu sabiduría Vale Si Aceptar Que dice que si Que nos casemos Piratas A la vista Dios mio Que pasa hoy Estaños En forma Se han surgido Sobre una flota Pirata En el mar Negro Si los testigos Están En lo cierto Los piratas Queman a aquellos Que no Se rinden Con su fuego De mar Arrojado Desde las Proas De sus Caleras Puede haber Obtenido De alguna manera Esos piratas La fórmula Del fuego Líquido Si esta Estratégica Arma Es usada De forma Generalizada Por los enemigos Del imperio Perderemos Una ventaja Decisiva Megas Dox Ha trazado Un plan Para enviar Una pequeña Fuerza naval Al mar Negro Cuya misión Es buscar Y capturar Esos piratas Perdón Sin embargo El jefe De tus espías Te propone Un plan Alternativo Situar Espías En cada Uno De los Puertos Principales Alrededor De todo El mar Negro Para tratar Inflitarse En la banda De piratas Y descubrir Su guarida Secreta No Voy a enviar A los piratas Porque a ver Si puedo Recuperar El fuego Líquido Y la fórmula Y todo Es muy Interesante Muy importante Eso A ver Que tal 172 De oro Bueno Espérate Un momento Aquí Liga Ya la hemos Matado Estoy mirando No Aún no puedo Tiene que pasar Otro año Para hacer Nuestra Gran 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 Banquete Vale Para subir Un poquitín La opinión De la gente Vamos a ver La opinión Sigue estando baja En algunos Hay que subirla Un poquitín más Vamos Vamos a ver Vamos a ver O sea Los piratas Me quitaron El fuego líquido Bueno Ha sido Un episodio Bastante Interesante No Hemos tenido El incendio En los muelles Hemos matado A mi esposa Me he casado Voy a matar Otra vez A mi esposa Ahora que Lo pienso Por un pequeño problema Ah no No la puedo matar Ja ja Eh Bueno Son cosas interesantes Y que nos van a ayudar Mucho Y nada Voy a dejar aquí Ya el episodio Aquí en noviembre Dentro de un año ¿Qué es esto? Hay disponibles Nuevas decisiones Importantes Vale Ya lo miraremos En el siguiente episodio Porque Esto Va bien Tempopa Si señor Pues nada Estamos un poquito Calmados Podemos conquistar Pero Es muy importante Tener a los pasarios Contentos Para que nos apoyen No Se creen Distensiones Problemas Se creen Nuevas facciones En cuenta nuestra O apoyen Facciones ya creadas Como veis 22 Y 16 Esta ya ha bajado Claro Si los pasarios Están contentos conmigo No las van a apoyar Y eso es muy importante Vamos a intentar Mantenerlas así Y nada Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartirlo Con toda la gente Añatil Los favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación Crítica Siempre Siempre Es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Adiós Gracias.